¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos los que nos sintonizan y el día de hoy nos están acompañando en una transmisión más de Solo Negocio Radio por Radio Mexicana Nuestras Noticias 1300 AM. Es un gusto para mí estar de nueva cuenta y después de tanto tiempo en este espacio compartiendo con ustedes para hablar sobre un tema nuevo. Y como todos los viernes pues no me encuentro sola, en esta ocasión me encuentro con dos extraordinarias personas. ¿A quiénes me permito presentar? Vanessa, buenas tardes, qué gusto tenerte acá con nosotros. Hola, muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Es un placer para mí estar con ustedes de nueva forma el día de hoy. Con mis compañeras y acerca de ese tema que está muy interesante. Muchísimas gracias por acompañarnos. Sí, también se encuentra por segunda ocasión Aimee González. Aimee, buenas tardes. ¿Cómo te encuentras? Buenas tardes. Muy feliz de estar aquí nuevamente con un tema que realmente me llama mucho la atención y que está en un auge súper enorme ahorita. Y pues muchas gracias por invitarme nuevamente y esperemos que les guste el programa el día de hoy. Claro que sí, un tema bastante interesante que vamos a estar tocando el día de hoy. Y le recuerdo que también puede ver esta transmisión en directo por Facebook Live y sobre todo darle la bienvenida a usted, que siempre nos acompaña viernes a viernes. Y el tema que estaremos hablando el día de hoy es ecoemprendimiento, casos de éxito. Un tema bastante interesante, un poquito diferente a lo que hemos estado platicando en transmisiones anteriores, pero sin lugar a duda es un tema bastante interesante del cual podemos aprender muchísimo el día de hoy. Y para entrar un poquito en contexto, vamos a hablar un poco qué es el ecoemprendimiento, para qué sirve sus ventajas, cómo las empresas lo han estado implementando, cómo han surgido nuevos negocios, nuevas ideas de negocio a base de este concepto también conocido como emprendimiento verde. Y este concepto surge pues a raíz de un cambio social. Sabemos que la sociedad está en constante movimiento, está en constante cambio y por lo mismo también hay una variedad infinita de consumidores que cambian sus gustos en todo momento. Es por eso que están obligando a las empresas estar al día en las nuevas tendencias, en nuevos productos, en nuevos servicios. Y dentro de esto, el cambio social y el cuidado del medio ambiente es algo que ha tomado un gran impacto de unos 10, 8 años en adelante. Esta tendencia del cuidado del medio ambiente, de ser empresas socialmente responsables y sostenibles. Y existe una gran demanda por la sociedad de tener un mundo más eco-friendly, de tener productos a base de materiales naturales, de materiales reciclados. Y dentro de todo este emprendimiento verde o ecoemprendimiento, se nos muestra una visión y un panorama totalmente diferente. Una vocación profesional grandísima en todos aquellos emprendedores que tienen más allá de una visión muy amplia de no solo el hecho de crear una idea de negocio, de ponerla en marcha, porque eso sabemos que ya se queda atrás. Ya es un modelo, un plan de negocio para las empresas muy antiguo. Ahora a todo esto ya hay que sumarle que tu producto sea amigable con el medio ambiente, que tu plan de negocios mantenga esos valores para un desarrollo sustentable de la misma empresa. Es una infinidad de cuestiones y aspectos que ya todos los emprendedores jóvenes tienen muy a detalle, que es un grandisísimo plus para cualquier emprendedor en estos tiempos. Y vamos a estar hablando pues de casos de éxito, algunos emprendimientos verdes o ecoemprendimientos aquí en México. Las ventajas, modelos de negocio, puntos de vista y sobre todo el gran impacto que tiene y todos los cambios que han surgido a raíz de todo este movimiento que ha causado, vaya, un cambio en las actividades del día a día, un cambio en la forma de vivir de los consumidores y sobre todo un cambio en las empresas, porque indudablemente y es muy notorio que las empresas ya no están trabajando con los mismos procesos, ya no están trabajando con los mismos productos, con los mismos materiales, porque el consumidor está demandando otro tipo de servicios, otro tipo de productos y es importantísimo porque la empresa que no apueste por el medio ambiente, que no apueste por ser socialmente responsable, simplemente se va a quedar en el camino. Y las empresas que van a tener éxito, que se van a levantar, son esas empresas que se están adaptando a los nuevos cambios de la sociedad, que están atendiendo las nuevas demandas del mercado y que sobre todo están entendiendo las tendencias de los mercados, qué es lo que está de moda, qué negocios son más rentables sobre todo. Entonces, es un tema bastante amplio, es un tema bastante interesante que sin duda alguna aquí vamos a estar platicando de varios puntos, de varios aspectos. Entonces, comentenme, chicas, ustedes, su punto de vista, qué es lo que han escuchado, qué es lo que han tenido en visión de este tema. Bueno, en cuanto al tema, realmente está muy hablado y más porque ahorita nos encontramos en este estado, entonces ahorita está muy tocado en redes sociales, o sea, lo ves y es como, wow, hay pequeñas empresas que ya intentan, pues, agarrar estos rombos que son el emprendimiento verde, pero como pues tú dices, o sea, las empresas tienen que hacer mucho, pero al final es como que, ¿y cuál es la ventaja de yo como empresa hacer esto? O sea, ¿por qué debería? Entonces, pues mira, las ventajas de la empresa que puede tener es de que va a aumentar, pues, obviamente sus ingresos debido a que, pues, como digo, hay mucho auge, entonces las personas van a ser atraídas a los tipos de productos que ellos ofrecen. También pueden crear, pues, nuevos nichos, pues, ya que al abrirse a este mundo, pues, ellos pueden observar lo que son los diferentes tipos de empresas que también trabajan al mismo tiempo, y así, pues, generar un networking súper grande. También otro tipo de ventaja es de que pueden aumentar, bueno, se pueden reducir sus costos de operación, por el hecho de que, si antes yo trabajaba con un material de, no sé, plásticos o algo por el estilo, pero pues ya nuestra empresa ya va a ser verde, entonces ya ese tipo de plástico, pues, ya lo sustituimos por algún tipo de papel o algo que se pueda reciclar, obviamente. Por ejemplo, o también está que, obviamente, van a proyectar una mejor imagen a todo su público, y, pues, obviamente van a traer a más personas que están interesadas en este tipo de temas, y, pues, como lo mencioné anteriormente, pues, hay muchas personas que realmente están en redes sociales, están apoyando este tipo de eventos, apoyan a las empresas, a las pequeñas empresas que están trabajando en ello, y, pues, también hay mucho otro tipo de apoyo para estas empresas en México. Y, ya sé, no sé qué piense nuestra compañera, Vane, al respecto. Sí, exacto, y como podemos, como ustedes mencionaron, pues, realmente ahora es el tiempo en el que existe una mayor información sobre la importancia del cuidado del medio ambiente. O sea, ahorita todos conocemos acerca de este tema, y reconocemos que es algo que todos debemos de tener en mente, y poder practicarlo. Y, realmente, este emprendimiento verde muestra la vocación profesional de esos emprendedores que llevan a cabo, tanto, primeramente, una idea de negocio, pero también en esa idea de negocio, o ese plan de negocio, como un programa necesario para que pueda tener éxito ese negocio, o esa idea. Así que, los ecoemprendedores, al igual que quienes emprenden en el ámbito de lo social, pues, realmente lo que les importa y lo más, o sea, lo más importante para ellos es ser responsable en la sociedad en la que viven. Como mencionaron ustedes, tal vez en años pasados, tal vez los dueños tan solo pensaban en ganancias, en su propio bienestar, sino que ahorita, y veremos más adelante, se interesan estos ecoemprendedores en diferentes ámbitos, para que así, no tan solo se beneficien ellos, sino también todos los que los rodean. Y, además, pues, buscan una gran armonía con su proyecto y el entorno en el que ellos están. Claro, sí, indudablemente, este movimiento ya está traspasando fronteras, como lo comentaba Aimee, ya es un movimiento demasiado grande que ya lo vemos por todas partes, en redes sociales, ya el alcance cada vez es más grande, cada vez se llega a más personas, pero justamente es dentro de ese mercado de los jóvenes emprendedores que aspiran a crear una idea de negocio, en donde se está volviendo una tendencia con mayor impacto y impresionantemente fuerte. Y, claro, todos los negocios que quieran ser exitosos se integran de una economía sostenible. Un emprendedor quien pone en práctica sus valores a través de un trabajo que transmite nuevos valores, que son los valores de una empresa sostenible, realmente está apostando por el cambio, está apostando por el éxito y, sobre todo, está apostando para cambiar el paradigma y la visión, no solamente los consumidores, ¿no?, sino también crear nuevos tipos de mercado que se estén interesando por estos productos. Y es aquí donde entra el típico emprendedor, un emprendedor que nace con una vocación, pero, sin embargo, el emprendimiento verde hay que verlo como un valor añadido, como un plus para una sociedad en constante cambio, una sociedad que está demandando nuevos productos, una sociedad que necesita ahorita un refresh en todo. Entonces, realmente es un tema bastante interesante con mayor impacto y que, sin duda alguna, en los próximos años estaremos viendo a la mayoría de las empresas que se están convirtiendo en socialmente responsables y que, además de cambiar la manera en cómo fabrican sus productos, en cómo los venden, en cómo ofrecen sus servicios, van transmitiendo, ahora sí, como luego dicen, el amor a la camiseta a sus trabajadores, porque también se tienen que involucrar en este tipo de cambios. Los trabajadores son quienes van a crear todo lo que va a llegar a las manos del consumidor y es impresionante todo esto. Pero vamos a continuar con nuestro primer corte, no se despegue, vamos a seguir hablando más sobre este tema. Recuerde que nos puede sintonizar por Facebook Live o en Radio Mexicana Nuestra Noticias 1300 AM. Regresamos en un instante. Y, pues, como seguimos aquí en Facebook Live, tenemos que seguir la transmisión, tenemos que seguir platicando un poquito de todo esto, que se está volviendo tendencia, que se está volviendo moda, indudablemente. Y, pues, hablando de moda, también es muy importante hablar de ciertas marcas que están surgiendo. Porque más allá de que las empresas ya establecidas estén cambiando totalmente su giro, su plan de negocios y cómo lo están llevando a cabo, es muy importante, bueno, creo que es muy importante hablar de los nuevos negocios y las nuevas oportunidades que están surgiendo a raíz de esto. Sabemos que ahorita los jóvenes traen una mentalidad impresionante, una mentalidad de cambio, una mentalidad de éxito, pero están tomando muchísimos detalles a consideración. Están, no solo están sacando sus productos por sacar, están viendo las tendencias del mercado, están viendo lo que la gente está demandando y también lo que la gente pudiese necesitar. Pero, ok, quiero ser una empresa exitosa, pero quiero también cuidar el medio ambiente, que es muy importante, porque sabemos que en las industrias muchos procesos utilizan energía, utilizan el agua, y sobre todo muchos procesos son sumamente contaminantes y dañinos para nuestro medio ambiente. Entonces, que marcas nuevas estén surgiendo y sobre todo marcas mexicanas, marcas que tenemos que conocer y marcas que tenemos que consumir para el apoyo local y sobre todo para la economía de nuestro país. Qué mejor que tener marcas 100% mexicanas que estén cumpliendo con esta demanda, que estén en este giro y sobre todo marcas que estén muy al cuidado de la satisfacción de los consumidores. Entonces, creo que es algo sumamente importante para nosotros como mexicanos, no para el país, que marcas así estén surgiendo a base de una necesidad ya muy demandada. Sí, exacto, Esmeralda. Y como comentas, pues realmente es algo que ya, como es un tema de hoy en día que ya no se puede, pues escapar, o por decirlo de esa manera, ahora todas las empresas se tienen que hacer responsables de todo tipo de acciones para que cuiden del planeta y, o sea, primero cuiden la calidad de sus productos, pero también ahora pensar en este tipo de cuidado del medio ambiente para que así, pues sus clientes principales, pues puedan seguir comprando. Efectivamente. Pues bueno, ya estamos de regreso aquí en una emisión más de Solo Negocios Radio. Y si nos acaban de sintonizar para entrar un poquito en el tema, el tema del día de hoy que estamos tratando es ecoemprendimiento, casos de éxito. Y antes de pasar al primer corte comercial, estábamos hablando acerca de qué es el ecoemprendimiento o emprendimiento verde, empresas que están cambiando su forma de trabajar, que están cambiando los productos, los servicios que ofrecen, algunas de las ventajas. Y, Vane, tú nos estabas comentando, ¿no?, dentro de esto del plan de negocios verde, que ahora sí el agregarle la palabra verde a todo está cambiando indudablemente el paradigma de cualquier emprendedor, ¿no? Ahora sí que, y sobre todo para atraer clientes, ¿no? Emprendimiento verde, moda sustentable, industrias verdes, solamente al agregarle esta palabra, pero sobre todo en estar trabajando en estos nuevos cambios, es una atracción importantísima en todos los mercados. Bueno, como estabas mencionando, pues, de los jóvenes, incluso existen algunos cursos o concursos, más que nada, de este tipo de emprendimiento verde, los cuales hay uno que está dado por el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el cual está diseñado por aquellos jóvenes estudiantes, universitarios, de los cuales tengan una idea que puedan sacar para un negocio verde, los cuales son 25 candidatos, de los cuales tres se van a sacar para poder salir su negocio o para poder financiar más que nada ese tipo de negocio. Entonces, realmente es muy importante porque, por ejemplo, este se da entre Colombia, Costa Rica y México. o sea, nosotros también tenemos la oportunidad de poder participar como, pues, parte de este concurso realmente y está muy padre. O sea, nosotros como jóvenes cada vez tenemos ideas y decimos, ¿cómo vamos a empezar una idea si tal vez simplemente es algo no tiene de dónde comenzar la idea? Pero realmente nosotros tenemos el potencial, los jóvenes tienen el potencial para poder sacar adelante esas ideas y pues, obviamente, hay concursos, hay cosas que nos pueden ayudar y nos apoyan más que nada a poder sacar ese tipo de ideas. Y bueno, también hay varias empresas o varios proyectos en México de los cuales se ubican en este tipo de cosas de emprendimiento verde como es Isla Urbana. Isla Urbana lo que hace es buscar ideas o propuestas sostenibles para que se la baste del agua. especialmente en la Ciudad de México pero pues también se basa en otros estados de México. Ellos, Isla Urbana se encargan de desarrollar y fomentar lo que es la capacitación, la captación de agua pero de lluvia de medida que se pueda ayudar a las personas que tienen un poco abasto de ese recurso natural que obviamente pues todos consumimos. Esto se hace por medio de un traloque. Un traloque es un separador de primeras aguas de volumen ajustable que puede ser desde 40 hasta 200 litros de agua de los cuales se encuentran ubicados o construidos en los techos de este tipo de ciudades de manera que se puede separar hasta 2 o 3 litros de agua por metro cuadrado. Aunque bueno su costo es bastante caro cuesta mil dólares lo que incluye es la mano de obra la tubería el sistema en sí y también pues lo que es la capacitación pero debido que es súper caro o sea es muy caro para cualquier persona lo que hace Isla Urbana es vendérselo al gobierno de manera que ellos puedan de manera de que ellos puedan de manera que ellos puedan pues darle abasto a las personas y así poder solventar las cosas. Bueno incluso ahorita actualmente como comentaba se encuentran hasta 18 estados ya con este sistema instalado lo cual realmente va por mucho además de que ganaron el primer premio además de que ganaron el primer premio del concurso internacional lo cual ayudó a financiar lo que es este proyecto para poder implementar pues más sistemas en América Latina no sé qué opinan mis compañeras al respecto sí y realmente creo que entra muy bien todo lo que hace Esmeralda entonces qué es lo que busca una empresa sustentable qué características tiene esta por ejemplo algo que se me hizo muy interesante es que busca esta empresa sustentable diversos aspectos por ejemplo el bienestar de sus empleados no tan solo pensar en sí él como empresa o pensar en el cliente no más sino también en el bienestar de sus empleados por la razón en la cual pues si se les da un buen trato a los empleados se atiende de gran manera a los clientes y se tiene una producción de pues de gran manera también la calidad de sus productos o servicios esa es otra característica que realmente aporta un gran valor a este tipo de empresas sustentables y pues además de esta calidad como se menciona pues depende mucho del impacto que esta empresa en cuanto a lo ambiental en el ámbito social y hasta económico de la actividad de esta empresa y el desarrollo social y económico de su país algo que realmente también era muy importante y que año con año va aumentando la intensidad de este interés por planeta pues realmente es que en nuestro país México se ha comenzado a incorporar medidas y programas en las cuales las empresas empiecen a tener este tipo de programas de sustentabilidad por ejemplo en el año 2011 hace nueve años empiezan a dar este tipo de programas y el índice de sustentabilidad en la bolsa mexicana de valores empieza a certificar a las empresas que son sustentables y sostenibles que deben de tener tres criterios por ejemplo una que sea el manejo y uso de los recursos natural dos que tenga una responsabilidad social y también el gobierno corporativo y así hasta el momento en México tienen este tipo de certificados en el cual contienen este tipo de características y que son una empresa responsable en nuestro país y pues con el medio ambiente Sí de hecho dentro de del surgimiento de nuevos negocios y las empresas aquí tiene mucha importancia tiene mucho impacto la agenda 2030 que son los objetivos de desarrollo sostenible que ya hemos venido viendo el impacto que ha tenido de unos años para acá que indudablemente todas las empresas están buscando a ver qué objetivo de ellos cumplir ya sea reducción de desigualdades infraestructura sostenible disminuir la brecha económica que entran dentro de esto el cuidado de la vida marina el cuidado de de lo de nuestros ecosistemas es grandísima grandísima esa agenda 2030 y que muchos negocios también o muchos emprendedores no tienen a lo mejor la noción de bueno qué es lo que voy a emprender me voy a la agenda voy a ver qué sector qué objetivo de ahí quiero abarcar cuál es la problemática dentro de ese sector cómo la voy a acatar cómo la voy a solucionar y de ahí sale sale este emprendimiento no sale esta idea de negocio que para mí es un fue una idea los objetivos de desarrollo sostenible fue una idea magnífica porque nos da un plan más estructurado sabemos ya más o menos cuáles son las problemáticas que se presentan a nivel mundial no nada más de cierto sector de cierto país sino a nivel mundial y eso nos da una ventaja para cualquier empresa abrirnos a mercados internacionales expandir nuestros productos expandir nuestros servicios nuestro giro nuestra marca lo que yo estoy haciendo como empresa que claro que es muy beneficioso poder atacar no sólo a un mercado específico de tu región de tu localidad sino que bueno voy a cruzar fronteras voy a ampliar mis redes voy a ampliar mis canales y eso va a ser indudablemente beneficioso para para toda empresa entonces se me hacen muy interesantes cada objetivo que es muy específico muy detallado y como las empresas que más allá de certificarse que es un punto muy importante que que acaban de tocar las certificaciones claro que es una mención de que la empresa está está apostando por la calidad por la calidad en sus productos en sus servicios y por ir mejorando en este mercado tan competitivo porque ya hay empresas a lo mejor del mismo giro pero siempre hay que buscar un diferenciador en la tuya un diferenciador que sea más satisfactorio que lo que la otra empresa está está ofreciendo pero siempre atacando estos mismos puntos que hemos estado comentando que sean socialmente responsables que transmitan los valores a sus empleados y sobre todo que transmitan esos valores a otro tipo de empresas para que haya esa competitividad dentro del mercado y también te exija a ti como empresa ir innovando y ser mejor pues en todo momento y en todo aspecto que que sea interno y que sea externo pues dentro de las empresas y vamos a pasar a nuestro segundo corte comercial no se despegue que este tema está muy interesante y vamos a seguir platicando más acerca de esto que es el ecoemprendimiento casos de éxito no se despegue seguimos con más y como seguimos con más seguimos transmitiendo desde desde Facebook Live me gustaría que platicáramos un poquito como se los comentaba anteriormente de las marcas marcas que están surgiendo marcas muy padres marcas muy innovadoras con conceptos totalmente diferentes pero súper atractivos que para mí en lo personal es es como un juego ahí de marcas ¿no? de que están surgiendo nuevos productos están atacando nuevos nichos de mercado que es indudablemente para mí muy muy atractivo y dentro de marcas hay una marca que es conocida pero vamos a ver si ustedes también la conocen un poquito que es Bamboo Life que yo creo que vamos a darnos una idea nada más con la palabra bambú que esta empresa pues busca convertir nuestro mundo en un lugar sostenible indudablemente ofreciendo productos a base de bambú que es pues son piezas un poquito más duraderas más resistentes y sobre todo que en sus procesos en la creación de sus productos no hay tanta contaminación como si fuera no sé la fabricación de un popote normal que ahí sí pues ya entra ¿no? ya es ya es de plástico es contaminante ya sabemos todo este revuelo que ha causado los popotes de plástico que fue una innovación bastante interesante porque todos ya estaban que popotes de metal popotes de bambú popotes con materiales reutilizados y materiales naturales y se volvió una tendencia enorme sobre todo en la en esta generación denominada Millenium que son muy eco-friendly que son muy apostadores al cuidado del medio ambiente entonces como vemos que de algo tan sencillo como lo fue un popote pero que provoca tanto tanto daño a nuestro medio ambiente se regeneró la manera de hacer popotes se cambió totalmente ¿no? que es un producto bastante interesante es un producto de un negocio bastante rentable pero que también ahorita ya todo mundo está sacando sus popotes amigables con el medio ambiente entonces vemos aquí como algo puede ser tan innovador pero también es muy competitivo y vuelvo a lo mismo tiene que también haber un diferenciador en tu marca siendo en estos productos que que son muy fácil de copiar por así decirlo pero es una marca mexicana es una marca mexicana y es es lo importante es lo interesante en esto ¿no? una marca mexicana una marca que está ayudando a la economía de nuestro país y que así como esa marca hay infinidad de otras marcas que están produciendo este tipo pues de productos ¿no? este tipo de de productos que nosotros cotidianamente se pudiera decir que están en nuestro día a día y pues estamos aquí de regreso en la transmisión en solo negocio radio por radio mexicana 1300 AM para los que nos acaban de sintonizar el tema que estamos tratando el día de hoy es el ecoemprendimiento casos de éxito un un tema bastante interesante un tema bastante amplio bastante puntos a los cuales les toca y sobre todo aquí quiero tomar mucha importancia distintos puntos de vista que claro que es algo muy positivo del cuidado al medio ambiente pero también aquí entran muchos puntos de vista muchas posturas de los clientes muchas posturas de los consumidores hay quienes si se están adaptando estos cambios hay quienes e incluso dicen que no es necesario hacer estos cambios que no está aportando nada pero creo que es todo lo contrario es todo lo contrario a ese pensamiento de que no es beneficioso creo que es una revolución totalmente nueva totalmente importante dentro de de esto y pues me gustaría que platicáramos un poquito más de estas marcas verdes marcas sustentables marcas eco-friendly ya estábamos platicando un poquito lo que era Bamboo Life a qué se dedica esta empresa la importancia que tiene y sobre todo el impacto que está causando en todos pues en todos nuestros consumidores y así como esta empresa como les comentaba hay muchísimas más empresas que tienen productos muy muy innovadores y creo que es necesario platicar un poquito de estas marcas mexicanas que igual en todo el mundo hay pero siempre es importante consumir lo local en beneficio a la economía de nuestro país bueno también estaba hablando pues mi compañera pues de esas empresas mexicanas también hay pues proyectos de verdad o sea un poco más grandes y tal vez no estén enfocados en nosotros como personas no sé comunes también hay empresas que se hacen para poder apoyar a lo que es la agroalimentaria de México que por ejemplo es la propuesta específicamente en Guanajuato de Campo Verde los cuales se enfrentan para apoyar lo que es en la escasez de alimentos producidos en el campo esto más que nada se hace mediante un contenedor reciclado el cual tiene 30 metros cuadrados en el donde se desarrollan las pequeñas granjas llamadas hubset de las cuales tienen un sistema de hidropondria vertical la hidropondria vertical es de que no utilizan tierra sino agua además de que estos sistemas cuentan con automatización para poder controlar lo que es el clima y algunas variables que puedan afectar a las plantas y bueno en este tipo de contenedores pues se pueden producir lo que es equivalente a 5000 metros cuadrados o sea es un montón incluso se pueden cosechar hasta 3000 lechugas cada 25 días o sea es un número bastante exagerado pero son datos que son verdaderos de los cuales hay cero desperdicio de agua porque pues todo eso se utiliza nuevamente y pues no hay ni siquiera hay tóxicos en este tipo de contenedores para que tengan productos de calidad además de que prácticamente se puede poner este tipo de contenedores en un estacionamiento para un desarrollo urbano o en cualquier tipo de parte del mundo realmente incluso en un pequeño rancho se puede poner porque pues es bastante no pequeño pero pues se puede poner en cualquier lugar y pues como digo o sea tiene tantos sistemas que pues incluso si nosotros lo ponemos no sé en Ciudad Juárez que es un terreno muy desértico va a servir porque pues este tiene un sistema de optimización para controlar el clima entonces no hay problema de que ah que mis plantas que el clima está muy pesado o hace mucho calor o algo por el estilo pues realmente no porque pues este contenedor ya tiene todo controlado más que nada y bueno Campo Verde también cuenta con distintos modelos para que ya digas que es que yo que voy a hacer con un con un este con un contenedor así súper enorme en mi casa pues no verdad entonces también existen modelos más pequeños para casas y departamentos destinados pues al autoconsumo también pues está este segundo obviamente que es para vincular a los productores agrícolas para que puedan conseguir a los consumidores que digan a estos consumidores nos van a comprar pues nuestros productos de alta calidad y de esa manera pues poder fortalecer la producción agroalimentaria que hay en México y de esa manera podemos tocar un ODS que es cero hambre o sea este tipo de proyectos apoyan mucho a la economía pero pues también intentar apoyar como dijimos anteriormente pues la agenda 2030 sí y yo empecé a ver también de acerca de empresas no tanto pequeñas sino ya empresas transnacionales o internacionales en el cual pues realmente también se interesan por el cuidado del medio ambiente por ejemplo por ejemplo Apple que el 100% de la electricidad en la cual ellos utilizan en su centro de datos y en toda su producción el 96% de la electricidad y las instalaciones que tienen alrededor del mundo provienen de fuentes pues de energía que son renovables que sería la solar la hidráulica y la eólica además el 99% de sus paquetes son de materiales reciclables también otra empresa que realmente es muy muy es muy conocida y que también se interesa por el cuidado del medio ambiente o sea en el mundo porque he visto por ejemplo en comerciales o en sus propias botellas que dicen que son hechas de material reciclable que esa de Coca-Cola también por ejemplo desde el año 2017 esta misma empresa ha llevado el programa nacional de repostación y cosecha del agua que pues como se menciona en el título se enfoca en poder regresar del 100% del agua que utiliza productos al medio ambiente y esas son algunas de las empresas que por ejemplo investigué también Bimbo que es una empresa que es muy sustentable y es muy ecológica y se centra en poder cuidar en el medio ambiente y pues realmente son muchísimas marcas que que tenemos aquí en México que también no hablando solamente de marcas de producto no también las marcas de moda sustentable sabemos que la industria textil a miles y miles y miles de litros de agua para producir sus telas entonces también hay el poder atacar esta problemática y el que surjan nuevas industrias dentro de este mismo giro pero reduciendo sus costos reduciendo las cantidades de agua que se utilizan para todos estos procesos es sumamente beneficioso por ejemplo tenemos la marca de coco una marca 100% mexicana que se preocupa por el daño que se está causando y por revertir vaya por revertir todo el daño toda la problemática que se ha estado causando en este tipo de industrias al utilizar telas ecológicas con materiales naturales orgánicos como el algodón el cáñamo el bambú volviendo el bambú ahorita es tendencia en varios productos sin duda alguna es de los materiales naturales más utilizados para fabricar muchísimos productos hay prótesis hay bicicletas entonces es un material bastante rentable que sin duda alguna no hace efecto negativo en lo absoluto en nuestro en nuestro medio ambiente pero pues Coco es una empresa un poquito más enfocada en las prendas para niños para bebés pero sin duda alguna que está apostando por un cambio en estos procesos que también el plástico ha sido utilizado en la fabricación de telas que es algo impresionante ¿no? ¿quién se imaginaría que una botella de plástico pudiera ser reutilizada y transformada en su totalidad para producir una tela que muchos de nosotros vamos a estar utilizando en nuestra ropa en nuestros pantalones blusas que es una de las transformaciones más importantes a mi punto de vista dentro de esta industria textil que sabemos que el plástico es uno de los materiales más contaminantes en el mundo pero sobre todo más más producidos pero claro ya se han construido también bancas se han hecho construcciones de edificios tenemos los ecoladrillos entonces si el si los materiales se les puede dar una doble vida un doble uso ¿por qué no? ¿por qué no hacer ese bien? ¿por qué no darle un pequeño respiro a pues a nuestro mundo? pero sobre todo hablando de dentro de todo esto del capitalismo ¿cómo poder lograr mantener ese equilibrio entre hacer crecer nuestra economía pero también hacer crecer la vida de nuestro planeta que sin toda alguna tiene daños irreversibles hemos visto todas las afectaciones que se han presentado desde hace muchos años y que vamos a tardar muchísimo más en poder revertir todos todos esos daños que se que se han estado causando pero sí es muy 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 importante y se me hace un concepto muy interesante sobre todo en la industria de la moda marca de gran renombre que también están cambiando y están transformando todo esto es ahí vemos la importancia ¿no? y sobre todo la visión tan emprendedora y la visión muy a futuro que tienen muchísimas empresas y sobre todo pues tocando ¿no? toda la situación que estamos viviendo ahorita actualmente con lo de la pandemia que ya ahora ya no es cuarentena ya vamos casi para el año de que vamos a estar en cuarentena entonces lamentablemente muchos negocios tuvieron que cerrar pero ¿por qué pasó? por la falta de adaptabilidad a la situación que estamos viviendo actualmente sin duda alguna nadie nos imaginábamos que esto pudiera pasar nadie nos imaginábamos que el mundo de un día para otro se iba a detener que nuestras actividades del día a día tenían que parar que las empresas tendrían que cerrar o tendrían que disminuir su carga productiva infinidad de cambios que estamos viviendo y que vamos a seguir viviendo en los próximos meses pero las empresas que se han mantenido es porque han han estado siendo resilientes han estado adaptándose a toda esta situación y pues claro de una gran problemática indudablemente también se puede ver grandes oportunidades grandes puertas abiertas para cambiar nuestra manera de cómo agilizar nuestra economía y cómo ayudar a los negocios locales a grandes empresas pero que se quede aquí que se quede con nosotros y bueno como comentabas de que pues sí obviamente nadie sabía cómo vamos a quedarnos aquí en contingencia casi seis meses ya vamos por ahí por ejemplo hay algunos comercios algunos sectores que pues sí se han impulsado mucho por ejemplo el sector de comercio es uno de ellos que también ha salido mucho que la comida en por ejemplo en Uber Eats así en Rapids todo tipo de negocio pero pues también los jóvenes y así han sacado pues a que ropa en línea que nosotros se la llevamos a su casa y todo eso pero más que nada también hay que ver el hecho de que más que nada el hecho hay que ver de que por ejemplo si las personas nos vamos a basar como decías que es la industria de la ropa la ropa pues contamina mucho o sea se gasta mucho mucha agua al producir una simple prenda de ropa entonces hay que ver por ejemplo un tipo de alternativa de que podremos hacer de que yo quiero vender ropa pues entonces lo que yo podría hacer es sacar la ropa que yo tengo ya y poder venderla sin tener que yo tener que comprar nueva ropa para poder sacar eso o sea hay que sacar la ropa que nosotros ya tengamos lo que ya no usamos para poder generar un negocio que sea una economía circular que también es un término que muchos estamos escuchando ahorita que es la economía circular que pues ahorita tenemos una economía lineal de que pues el producto se hace luego nosotros lo consumimos y ya se deshecha y ya pues ya no tienen ninguna vida no tienen una segunda vida en cuanto a la economía circular pues es como dice o sea es un círculo o sea nosotros producimos y nosotros producimos y ya con eso ya podemos hacerlo todo todo bien o sea no sé entonces pues ya depende de nosotros de cómo utilizamos las cosas y más que nada pues como públicos cliente hay que decir a las empresas yo quiero esto y pues las empresas pues deben decir que sí ok aceptamos y ya eso es más que nada todo eso claro indudablemente ahora sí que las empresas se tienen que adaptar al cliente y vamos a nuestro último corte ya para finalizar con este tema que hemos estado tratando sobre ecoemprendimiento no se despegue que seguimos con más y pues ya estamos ahora sí que en la recta final chicas ya estamos a punto de terminar este programa esta nueva emisión con un tema bastante interesante que yo creo que hablo por las tres nos encantó nos fascinó y sobre todo para dar nuestro punto de vista en cuanto a todo lo que entra en contexto en el comprendimiento o emprendimiento verde es la la parte en la que vamos dando nuestras conclusiones nuestro punto de vista y sobre todo nuestra posición que es lo más importante pero no para influir en los demás y que tomen el mismo pensar de nosotros o la misma postura sino para de cierta manera como inspiración como referencia y sobre todo para para cerrar bien este programa cerrar como como se debe pues ya estuvimos tratando bastantes temas marcas los objetivos de desarrollo sostenible en sí el concepto y todo lo que engloba el comprendimiento las ventajas más notorias que que tiene el emprendimiento y me gustaría cerrar con todo eso haciendo haciendo un resumen para dar un cierre digno de este tema tan importante que tiene un gran impacto en en todo esto y estamos de regreso en esta emisión ya estamos en la recta final ya estamos por finalizar una vez más con un nuevo programa y pues para finalizar pues dando un pequeño resumen de todo lo que estuvimos aquí hablando hace unos instantes puntos muy importantes posturas diferentes pero igual un poquito encaminadas a un mismo rumbo estuvimos hablando de este tema que es el ecoemprendimiento casos de éxito que sin duda alguna es un caso de éxito el el emprender por el emprender por el planeta es sin duda alguna es un caso de éxito para cualquier emprendedor que se quiera renovar y que quiera estar adentrándose en este mundo ¿no? de ok voy a emprender pero ¿qué es lo que voy a emprender? ¿qué es lo que se me está demandando? ¿qué es lo que la sociedad está exigiendo de hoy a mañana? porque es muy cambiante es muy cambiante los mercados lo que se demanda y siempre hay que estar al día a día para poder sobrevivir sobre todo en eso y no quedarnos atrás no quedarnos como un emprendedor más que emprendí no funcionó me quedé en el camino no hay que seguir teniendo esa esa visión a futuro y sí que estuvimos tocando bastante bastantes temas desde marcas mexicanas haciéndole un poquito de promoción para que las busquen para que conozcan su giro que conozcan los productos los servicios que que están brindando y sobre todo ¿por qué no? apoyarlos apoyar a nuestros negocios locales a nuestra economía del país que es un marco bastante bastante interesante productos muy específicos que sin duda alguna se van a convertir y se están convirtiendo en una necesidad y pues para cerrar y quiero quedar todo lo que hablamos me quiero quedar con este pensamiento de todo emprendedor a todos nos encantaría emprender en algún momento sin duda alguna y que nuestro servicio producto que nosotros estemos emprendiendo sea exitoso que no nada más esté en el mercado por unos meses sino que crezca se mantenga y que trascienda fronteras pero siempre hay que tomar en cuenta todo emprendedor debe de tener una visión a futuro y en esa visión a futuro entran varios aspectos todos los aspectos que estuvimos mencionando hace unos instantes hay que tomarlos en cuenta sin duda alguna la preparación el estudio y el estar trabajando día a día dentro de mercados tan competitivos es fundamental para que cualquier emprendedor pueda tener éxito cualquiera puede tener una idea de negocio pero que esa idea de negocio sea exitosa que cubra con una necesidad que no dañe nuestro medio ambiente que ayude a la economía local a la economía nacional eso sí para mí es sumamente difícil pero para mí es impresionante todos los productos que surgen día a día que yo digo wow que mentes tan grandes que mentes tan creativas sobre todo son productos que me encantan productos que están en el mercado funcionales que están creciendo me quedo con esos productos me quedo consumiéndolos y sobre todo siempre hay que seguir innovando y nosotros como consumidores siempre hay que seguir demandando pero para un bien seguir demandando productos que no contaminen y que sobre todo alarguen la vida de de nuestra naturaleza de todo lo que tenemos aquí en el medio ambiente y esmeralda es realmente algo fundamental lo que comentas como vimos a lo largo de este programa ahora se considera indispensable tener este tipo de empresas sustentables o si tú tienes una empresa convertirla en sustentable ya que ahora se considera un foco principal para poder hacer crecer tu empresa y que se vuelva a la empresa realmente algunos puntos que se me hicieron muy interesantes en el cual pues se muestra cómo ser una empresa sustentable si algunos de los que nos están escuchando tienen alguna empresa y busca tener esta sustentabilidad ayudar al ambiente ayudar a la sociedad en la cual está en su entorno pues por ejemplo aquí mencionan algunos pasos por ejemplo usar gas natural en un 90% de sus operaciones esto genera una cantidad mínima de residuos también el consumo eléctrico que se esté tanto en el local como también en la producción pues se puede reducir ese consumo por medio de programas de uso eficiente de la energía como paneles solares otro tipo de energías como eólica hidráulica entre entre otras también el implementar el apoyo los proyectos de ahorro y reposición de agua ya que estos pues al igual que las otras energías pues va a ayudar a disminuir el agua en esta empresa hasta en un 55% otro ejemplo otro tip que puedes hacer si tú tienes tu empresa y la quieres convertir en alguna empresa sustentable pues es reducir la emisión de tus gases de efecto invernadero o sea esto realmente es sumamente importante para reducir toda la contaminación que existe en nuestro planeta y pues en la atmósfera ahora vamos con otro en sí en cuanto a la sociedad poder implementar un plan de sustentabilidad que contemple el desarrollo bienestar personal y profesional de tus empleados algo clave para que pueda tener éxito tu empresa y por último es mantente informado por lo que sucede tanto en nuestro estado en nuestra región en el país para qué acciones nosotros es lo que se necesita para poder implementar y así de acciones tener una empresa un negocio sustentable y poder ayudar aunque sea con pequeñas acciones a nuestro planeta y a nuestra sociedad y bueno ya por ejemplo pero tú dices pero yo soy una persona o sea no tengo ningún negocio no tengo pues qué puedo hacer yo ¿no? pues incluso lo que o sea nosotros podemos hacer pequeñas acciones o sea por ejemplo empezar a reciclar que compostaje que lombricompostaje o sea podemos hacer tantas cosas que está como bueno podemos hacer muchas cosas realmente intentemos pues dar una vida más eco-friendly para nosotros mismos porque incluso a veces hay productos que nosotros usamos por ejemplo en la cosmética por ejemplo hay productos que nosotros usamos y no sabemos de qué se componen entonces también es como hay que ver qué productos usamos qué tipo de ropa usamos para saber si realmente nosotros estamos apoyando al medio ambiente o no y pues como también digo no es solamente apoyar al medio ambiente sino también es cuidar pues tu salud porque pues como digo no sabes qué productos usas o qué te pones realmente entonces pues sí más que nada es de comprar productos locales productos naturales y pues como han dicho hemos dicho en todo este programa de que nosotros tenemos el poder el poder de decir a las empresas que nosotros queremos tipo de productos que yo no quiero que me vendan este producto en tres en tres cosas o algo por el estilo entonces no sé o sea nosotros podemos hacer mucho cambio con solo utilizar nuestra palabra entonces ya con eso pues ya doy mi opinión al respecto espero que les haya gustado mucho este programa no pues muchísimas gracias chicas y claro todo todo lo que acaban de comentar es muy válido y es muy cierto también un punto muy importante que tocaste que también también es en beneficio a nosotros es en beneficio a nosotros el consumir este tipo de productos por salud y por bienestar que también más allá de de todo el negocio más allá del emprender es ahora sí para que nosotros tengamos una vida más sana y sobre todo una vida más duradera y también la cultura empresarial de ahora sí que de cada organización de cada industria es importantísimo es ya es demandante es un grito urgente a todas las empresas de que hay que cambiar la cultura dentro de las organizaciones ya no podemos estar trabajando o viviendo como hace 25 años porque el mundo cambió y el mundo va a seguir cambiando y la adaptabilidad es algo fundamental en cualquier empresa pues de mi parte muchísimas gracias chicas por haber estado en este espacio gracias por acompañarme espero que también para ustedes este tema haya sido entretenido divertido sobre todo que nosotros bueno nosotras aquí presentes también cambiamos un poquito nuestra visión y sobre todo invitar a todo aquel que quiera emprender a todo aquel que quiera crear una idea de negocio y ponerla en marcha que tome estas recomendaciones que tome todos estos aspectos que sin duda alguna son aspectos fundamentales para una empresa de éxito esperamos que todos hayan tenido un momento agradable con este tema hayamos aprendido un poquito más de este concepto del comprendimiento que indudablemente nos faltaron muchísimas cosas por tocar por cuestiones obvias que el tema es muy extenso pero siempre hay que quedarnos con la interrogante para invitarlos a que sigan investigando más de estos temas que estamos tratando que sigan indagando un poquito más y por qué no que se animen a aprender que se animen a emprender sobre todo y pues a sumergirse en esto que llamamos los negocios que sin duda alguna es algo muy interesante un poquito complicado de entender pero todo se puede todo se puede y podemos entender los negocios fácilmente siempre y cuando pues vayamos practicando con ello yo me despido agradeciéndoles a ustedes por estar acompañándonos este día y me Vanessa gracias por su tiempo gracias por su participación y sobre todo darle las gracias a usted que viernes a viernes nos está escuchando que viernes a viernes nos sintoniza y sobre todo nos acompaña para platicar un poquito más de estos temas los invitamos a que nos sigan en nuestra página de Solo Negocio Radio y para que esté atento a otras nuevas emisiones lo invitamos a que el próximo viernes nos acompañe con otro nuevo tema aprendamos de otro nuevo tema y sobre todo ampliemos nuestra visión y recuerde que son solo negocios muchísimas gracias y que tengan una excelente tarde hasta luego chicas hasta luego muchas gracias muchas gracias hasta luego que tengan una excelente tarde y noche y nos despedimos muchísimas gracias por habernos acompañado y nos vemos y nos vemos y nos vemos